¿Dónde está cantando 6? ¿Uno? ¿Uno? No, no, es que un décimo. Una décima. Una décima. Un 6 choqueado. ¡No le dejo que he venido! Con orgullo aquí a cantar y por el interpreta de la música que aprendimos. que para mí siempre ha sido la inspiración del joveno, que siempre será primero, porque es el último honor que la canta con amor, que siempre ha acompañado, que es el mismo día de siempre ha acompañado. Que no te guste lamento, como antes escuchaba que mi abuelo la cantaba para sentirse contento, y la tristeza ya siento, cuando te escucha el joveno, que no el merengue el dinero, que le estaba sin su cara, me le han cortado la cara, de sentirse la compañero, me le han cortado la cara, de sentirse la compañero. Que vale a mí me enseñó, a cultivarte el abrigo, esta música que es llego, que lleva lo que soñó, que con que con que enseñó, que con que con que enseñó, que con que con que enseñó, que baila con el negro, al morero y al plantero, que la cancha y el café, porque aquí la mente fue, que siempre ha acompañado, porque aquí la mente fue, que siempre ha acompañado. ¡Soló en la radio se escucha! ¡Soló en la radio se escucha! ¡Y el temprano en la mañana y el de la cancha se ganará! ¡Soló en la radio se escucha! Porque hay tierra mapucha, porque hay tierra mapucha No siento que soy sincero, no siento que la prefiero A cualquier otra que es corto, si me queda, si me no quiero De quien te la compañero, esta es tu mujer que te la compañero Esta es mi composición Composición de Roberto Jorge No le pusiera al extraño, por más que te pareciera El que vende a tu peludo, vende la patria con él Dios el mundo ha construido Quiero leer un beso a la tarde, que me toca en el mar Y en la tierra ella nació En ella forma su nido En ella forma su nido Como un logrado a la mano Ella un año y otro año Se brindan con tu tesoro Y ella vale más que lloro No le pusiera al extraño Y ella vale más que lloro No le pusiera al extraño Todes Menschen Xicky Mira tu campo hacia arriba Tris Somos ratos de la loma La regla y el triatlán se toma, el café de cultura viva. Coto que habla entre arriba, coto que habla entre arriba. Y de mi odio sofre, y orgullo cada voz ya hay pie. Orgullo pierda tu suelo, que no se engolguen tu amido, por más que te caen bien. Que no se engolguen tu amido, por más que te caen bien. Que no se engolguen tu amido, por más que te caen bien. Que no se engolguen tu amido, por más que te caen bien. Que no se engolguen tu amido, por más que te caen bien. Que no se engolguen tu amido, por más que te caen bien. Que no se engolguen tu amido, por más que te caen bien. Que no se engolguen tu amido, por más que te caen bien. Que no se engolguen tu amido, por más que te caen bien. Que no se engolguen tu amido, por más que te caen bien. Que no se engolguen tu amido, por más que te caen bien. Que no se engolguen tu amido, por más que te caen bien. Que no se engolguen tu amido, por más que te caen bien. Que no se engolguen tu amido, por más que te caen bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!